Todo comenzó en el seno de una familia trabajadora, Rafael Baños junto a su esposa Olga. Padres de varios hijos y Otto el Mayor vendían al menudeo condimentos de tienda en tienda, primero a pie y luego creciendo, primero en una camioneta, en su techo con megáfono en mano, primero promocionando los productos, de pueblo en pueblo por los caminos destapados de Cundinamarca y luego a otros departamentos de Colombia. Dedicados a un incansable trabajo, el tiempo pasó, el negocio prosperó y permitió a Otto recoger los frutos, recompensarse con varias máquinas, un Barbour, dos Mustang, Match One, un Fastback y Cheve el Malibú Super Sport. Otto recorrió Colombia volando bajito, todos sus caminos que alguna vez trabajando ya le eran familiares, siendo triunfador de varias pruebas a 200 kilómetros por hora, a finales de los 60, brillando él y trayendo muchos más triunfos a su familia y a la empresa, que hoy en día es una empresa tradicional y reconocida en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!